La que me llamas, si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos, solamente me hablas de él Soy un caprillo, el sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podría Para el gallo sonidero también, para mi amiga Karim Rodríguez Que si supieras quién soy yo, que no habrá un día Para la telerita Bernabéz Y para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del col La telerita y su panza No te vayas de... Su panza de ajolote Ajá, ajá Te acaricias y ves... Y para su pollo O su new pollo Ajá, ajá Y un new chicken Ay mamá No me dejes la llave dentro de este corazón No te vayas dejando miguitas de pan Caricias y besos que no voy Ya viene tu tema, carnalito, este... Estos pizzas También Juanito Velasco, vía Facebook Viene su tema, ya vienen sus temas No, lo más sabroso no es la fantasía genia Una noche loca Lo más sabroso es disfrutarla La nueva piel En la telerita Bernabéz Dices que está bueno, que nunca podía Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se mola Y se janece relaciendo vallando las zapatillas Y en Almoloya del Río Para el zapatillo Para otra vez amor Para la familia López Abalse en el sur 13 de los algodoneros Hasta la victoria siempre Foris Gracias gallo, solidero y la gente de Bachuquita Gracias mil Mi hijitas de paz Encaricias y besos Que no volverán Si el palo es amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando Comiguitas de paz, de caricias y besos que no volverán Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, de caricias y besos que no volverán Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, de caricias y besos que no volverán Ándale sabroso para esa perra, el herita Bernabé Besos Iyuni Uchi Ándale luego me dice como le fue Todo y su pinche panzota Te va a estorbar wey Ahí va Se fue, se fue, se fue, se fue Bueno pues ahora vamos a complacer, ya viene tu temita este, estopitas Después de ese tema que tengo, te voy a complacer con el temita de me enamoré Ok, así es de que no te vayas, dice una rolita de amor, el amor no miente Con No te vayas, entonces no te vayas, ya viene tu temita de amor, el amor no miente